El municipio de Juchitlá necesita apoyo económico para rehabilitar sus instalaciones deportivas y el presidente municipal Francisco Javier Covarrubias nos habla sobre este tema y cómo se encuentran en materia deportiva. Instalaciones ocupan trabajo, la mayoría de las instalaciones, los campos deportivos, la cancha de boli, de básquet, las canchas esas, todos ocupan trabajo que hemos venido gestionando para ver si podemos lograr rehabilitarlas oportunamente. La participación de la gente, hemos hecho torneos de boli, la gente es participativa, en cuestión de básquetbol y eso hay menos participación, pero la gente sí tiene ganas de ser tomados en cuenta de que los motivemos a que hagan más deporte. ¿Sobre qué tanto apoyo les brinda el Code Jalisco? Covarrubias mencionó. Sí hemos tenido acercamiento, más que nada nos han dado como preparación algunos técnicos para que preparen jóvenes allá, eso es lo que nos han estado apoyando y en algunas ha sido quisiéramos que fuera más el apoyo para los municipios. Han ido visores a ver los atletas, a las personas de fútbol, a los niños, pero y sí están viniendo, nosotros estamos apoyando de hecho a dos jovencitos o a tres que vienen, los citan cada ocho o quince días a jugar a Guadalajara y los hacemos, les damos un medio para que lleguen acá junto con su entrenador para que sí tengan la oportunidad de sobresalir más adelante. Una de las actividades más importantes en el municipio es el fútbol y en los próximos días terminará la liga intermunicipal que es una de las más importantes de esta zona de Jalisco.